como lo veníamos conversando en mejoras para la calidad de vida, porque veníamos hablando justamente a la población, lejos de estar siguiendo el tema político de las candidaturas, lo que quiere solución a sus problemas del día a día. Fíjate, las zonas económicas especiales yo creo que hay que verlas con especial cuidado. Hay países de América Latina que vienen de regreso de esas zonas económicas especiales, y si no, pregúntenselo a Andrés Manuel López Obrador. Porque, bueno, son un polo de atracción para la inversión extranjera, de eso no existe la menor duda. Sin embargo, hay algunos riesgos, porque pueden convertirse en cinco polos que atraigan a buena parte de la población donde hay algunos beneficios para las empresas instalarse, entonces dejemos descuidados, y desguarnecidas a algunas otras zonas que merecen tanta atención como ellos. Puedo poner el ejemplo. Si a una empresa en una de estas zonas especiales necesita un gran administrador o un manejador de personal y le ofrece a un director de escuela pública de otra región que pueda dirigir, porque sabe manejar personal, con los sueldos que tienen los maestros venezolanos y con el déficit que están, alguien podría ser muy atractivo para irse, y dejamos desguarnecidos otros espacios que tienen que ser atendidos. Claro. Entonces, creo que hay que verlo con muchísimo cuidado. No se les puede adversar por adversarla, sino saber y pedir, exigir transparencia y muchísimo tino en el tema de ese desarrollo y esos polos que pueden atraer inversión, que pueden traer mucho dinero, pero pueden terminar jugando a la inequidad del desarrollo en el país y de inequidades estamos ya bastante gordos en este país. Sí, ya por ejemplo, han llegado demandas, por ejemplo, de los estados agrícolas que dicen, bueno, pero ¿por qué no nombran también zonas económicas especiales a los estados agrícolas? Si hoy en día una de las primeras demandas es el tema de la producción de alimentos y en el contexto actual de la crisis producida por la guerra entre Ucrania y Rusia, pues también desde la Organización de las Naciones Unidas se ha hablado de que viene una situación de hambruna en el mundo y que los países deben activar sus mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces, por eso hablo de que hay que verlo con mucho cuidado y tratar de que esto no redunde en agudizar desequilibrios que en estos momentos tenemos, inequidades que en estos momentos tenemos. Claro, porque por ejemplo, el proyecto que está previsto para la tortuga, pues suena muy ambicioso, suena espectacular, pero para un turismo de clase, para las clases altas, ¿no? Sí, para un turismo pudiente, pero ese no es el problema. El problema es que eso redunde en el beneficio para la gente que no atente, y que no atente en el caso de la tortuga, contra la naturaleza, pero por Dios, o sea, no creo que sea, en mi caso, que creo en la defensa del ambiente, que sea el mejor espacio para el desarrollo de un turismo de ese tipo. Claro, que por lo que hemos visto hasta el momento, suena muy ostentoso y preocupa, ¿no?, por la fragilidad de la naturaleza, del ambiente, del ecosistema de la isla de la tortuga. Sin embargo, pues habría que esperar y conocer en detalle qué es lo que trae en específico esos proyectos. Evidentemente, o sea, yo no soy un experto en medio ambiente, pero me preocupa el medio ambiente. Claro, es importante ya conocer más adelante cuáles serán los detalles para esos destinos. Otra de las preocupaciones es el tema, pues, de los acuerdos para Venezuela en cuanto al tema petrolero. Justamente, en medio de la situación mundial, Venezuela vuelve a ser, pues, a estar en el ojo del mundo por ser un país productor de petróleo. Sin embargo, estas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela no hemos conocido mayor detalle en forma pública. Se dice que continúan estas negociaciones, que continúa este mecanismo de diálogo abierto, así como entre el gobierno y la oposición que participa en los diálogos de México, que son la plataforma unitaria, pero es poca la información que hay al respecto. Sí, definitivamente la coyuntura generada por la guerra en Ucrania ha puesto en una posición, digamos, de mayor fortaleza a la administración Maduro, al punto que Biden, Estados Unidos, envía una misión para tratar de conversar sobre el tema. ¿Qué pasa? El mundo todavía lo mueve, el petróleo, y está en medio de la guerra uno de los mayores productores de petróleo del planeta. Entonces, Estados Unidos, que es el gran consumidor de energía, necesita un suministro cercano como el de Venezuela. Eso está condicionando todo el tema político, porque hay que verlo, porque todo está imbricado, y eso hace que la oposición venezolana se vea más vulnerable, porque definitivamente el gran enemigo de la administración Maduro es la nación más poderosa del planeta, que son los Estados Unidos, que además respalda a un sector de la oposición al que considera que es legítimamente el abanderado de los intereses de ese sector de la población. Entonces, se bypasean a los sectores internos y la negociación de Maduro se está dando casi que directamente con el gobierno de los Estados Unidos, y entonces es allí donde vemos un problema, porque en uno de los análisis que le brindábamos en un informe confidencial que se llama Con los pies planos, que le damos a algunos amigos que nos lo solicitan, les decíamos, la oposición no tiene en este momento la fuerza para hacer sentar al gobierno en ninguna mesa de negociación, ni en México, ni en Tucupita, ni en el Tigre, ni en el Tocuyo. Que de hecho lo hemos visto, el gobierno ha puesto condiciones. Ha puesto condiciones y gana tiempo con todo esto, porque mientras se esté buscando la solución, digamos, del lado externo, que se requiere en el caso de la oposición, requieren el apoyo y lo han tenido, si no tienen una identificación con los problemas, volvemos al principio de nuestra conversación, si no hay una identificación con los problemas internos, no va a haber la suficiente presión para poner en la necesidad del gobierno negociar y admitir que tiene que sentarse con unos voceros que particularmente dicen para conversar con ellos, converso con el gobierno de los Estados Unidos y si tengo que conversar aquí adentro, bueno, que demuestren la fuerza. Claro, pero en medio de la necesidad que también tiene Venezuela de rescatar su producción petrolera y de realizar estos acuerdos con Estados Unidos, porque llegan tantas condiciones, no sería también necesario para el gobierno de Nicolás Maduro ceder un poco y poder acceder nuevamente a estos espacios, porque Estados Unidos condiciona los diálogos de México, el alivio de las sanciones que tanto requiere nuestro país. Pero Maduro ha demostrado que puede convivir con eso, se ha mantenido en el poder. ¿Me explico? Entonces, mientras esa situación no cambie, mientras se hagan las mismas cosas de la misma manera, las respuestas van a ser las mismas. Maduro está buscando tener, hacia 2024, mejorar su gestión, en función de llegar, de que el oficialismo llegue mejor parado a ese proceso electoral, tratando de conseguir apalancarse en las mejoras que pueda lograr con el sector empresarial, con el sector empresarial que se quedó en el país y que ya no está esperando las decisiones políticas de la oposición y que dice, si yo estoy aquí, tengo que negociar. Entonces, tratar de conseguir posibilidades de desarrollo, Maduro apalancarse en eso, conseguir una mejor gestión y apoyarse también en la memoria corta que tenemos las masas. Y ahora, en el caso con Europa, el presidente de Francia también decía Venezuela es necesario que regrese al mercado energético, lo decía meses atrás, y aquí tenemos una información que se ha publicado sobre también la situación europea, además se acerca el invierno, crecen las preocupaciones allá, esto es en el portal Banca y Negocios, acá en la lista internacional de Gas Energy Latinoamérica, precisó que Venezuela podría tener oportunidad de reinsertarse en el mercado petrolero mundial, el titular es el siguiente, Venezuela podría tener oportunidad de reinsertarse en el mercado petrolero mundial tras la decisión de Rusia de reducir el envío de crudo a Europa, que es la información más reciente que hay durante esta semana. Venezuela vuelve otra vez a jugar un rol protagónico y veremos cómo se desarrolla al expandir las fronteras y pueda abrirse más allá de lo político para hacer alianzas por razones económicas. Explica que, bueno, Rusia, este país euroasiático, busca asfixiar financieramente a los países europeos, pronostican que esto no afectaría a América Latina, pero que sí podría ayudar a Venezuela en el marco de estas negociaciones. Puesto en la balanza, ¿qué podría interesarle más a Macron o a la Unión Europea? ¿Que Maduro se vaya o que puedan resolver el problema energético? Yo creo que la respuesta es obvia, más allá de todas las solidaridades que ellos puedan mostrar. Porque es que además ellos han mostrado una solidaridad con un sector de la oposición venezolana que prometió que lo iba a cambiar rápido y que su oferta no fue cumplida. Entonces, Maduro dice, tengo que ceder, pero ¿por qué tengo que ceder si yo todavía tengo la posibilidad de quedarme en el poder? Necesita, sí, es su reto. Además, es el compromiso, es la deuda que tiene este gobierno con la población de mejorarle sus condiciones de vida. Ah, el bloqueo, las sanciones, ese es un discurso en el que se ha apalancado y se ha refugiado en el enemigo externo. Y seguramente las sanciones han empeorado muchas cosas. Pero los gobiernos no están para quejarse. Los gobiernos están para resolver las cosas. Pueden argumentar miles de cosas, pero el tema del niño que se le muere a la mamá en el hospital de niños porque no está, no va a entender que fueron las sanciones o fue la ineptitud de una administración pública. Claro, no se quieren excusas. Entonces, necesita, los gobiernos no están para quejarse. Los gobiernos necesitan, es más, los pueblos necesitan que los gobiernos y sus dirigentes les sean útiles. Y vemos cómo ni le es útil el gobierno ni le es útil la oposición. La gente está resolviendo sus cosas por su cuenta. El problema del agua. No puedes ir a que la oposición te lo resuelva. Y el gobierno no te lo resuelve y la gente empieza a hacer pozos profundos, pero por su cuenta. Eso es una manera de darse sus propias soluciones y darse su propio gobierno. Por eso están de espalda, esa gran masa de la población está de espalda a la clase dirigente del color que sea. Muchas gracias, José Gregorio, por tu análisis, por estar con nosotros en Argumentos y darnos tu visión en este espacio. No, para mí ha sido un honor estar contigo. ¡Gracias!